Iniciamos de lleno esta emisión con información al instante que se genera sobre la ruta al Pacífico, específicamente sobre el kilómetro 11, según la información que nos llega hasta la sala de redacción, es que se desprendió el cabezal de una estructura metálica. Esto está sobre el carril izquierdo con dirección al norte, pero la situación es bastante complicada. Vemos acá la situación que se vive en más de dos carriles totalmente obstruidos, la información que se tiene es que esta plataforma trataba de ingresar a un lugar de estos, pero en ese momento específicamente se desprende el cabezal de esta base de metal, donde llevaba por supuesto diferente carga. Pero en línea tenemos a Henry Quevedo de la Policía Municipal de Tránsito para que nos brinde los detalles de lo que ocurrió específicamente, para que nos brinde también detalles acerca del trabajo que ya se realiza y en cuánto tiempo podrían ya dejar expedita la vía. Henry, buenos días, lo escuchamos. Gracias, muy buenos días. Les informamos de que nuevamente el transporte pesado es noticia en el sector de Vía Nueva. El día sábado tuvimos un acontecimiento muy similar aquí en la cuesta de Vía Lobos, donde un cabezal desprendió la plataforma. El día de hoy se vuelve a repetir la historia y en estos momentos tenemos dos grúas trabajando para poder movilizar este obstáculo que, como tú decías, está bloqueando dos carriles con dirección al norte. La acumulación vehicular en estos momentos llega únicamente al kilómetro 13, pero con tendencia a seguir aumentando conforme vaya pasando la mañana y las personas empiecen a salir de sus hogares para dirigirse a sus trabajos. Así mismo les comentamos de que este piloto no tenía autorización de circular en el carril izquierdo, por lo cual es una falta adicional a lo que le aconteció al momento de desprenderse esta plataforma que contiene VLOC y generar este congestionamiento de tránsito que inició desde las cuatro de la mañana que se dio este acontecimiento. En estos momentos creemos que nos tardaremos aproximadamente entre una hora y hora y media más para poder liberar la circulación del tránsito, ya que la cuesta de Vía Lobos se encuentra totalmente llena. Henry Quevedo, en este caso, ¿de cuánto podría ser la sanción para el piloto tomando en cuenta que estaba circulando en un carril que no le correspondía? Y una pregunta más, ¿él intentaba ingresar a alguna residencia del sector por la maniobra que estaba realizando al momento de que se desprende la plataforma del cabezal? Sí, en primer lugar, la sanción ya no corresponde a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito. En estos momentos, el cabezal y la plataforma proceden a ser consignados, ya es el juez de asuntos municipales el que se encarga de ponerles una multa administrativa tanto por el peligro que provocó el desprendimiento de la plataforma como por el tránsito que están ocasionando. Ahora el tráiler no estaba haciendo ninguna maniobra, simplemente se desplazaba por la cuesta de Vía Lobos con dirección al norte y de repente se le desprende la plataforma. Como te repito, el día sábado tuvimos una situación muy similar, también con una plataforma que llevaba a bloc, solo que creemos que puede hacer una negligencia tanto de los propietarios como de los pilotos. Muchas gracias, Henry Quevedo, por la comunicación y por aceptar nuestra llamada. Bueno, esto es lo que ocurre sobre el kilómetro 11 de la ruta al Pacífico con dirección al norte, precisamente en esta área de la cuesta Vía Lobos. Ya se tiene el detallado del piloto, en este caso, que podría ser sancionado porque iba circulando sobre el carril izquierdo cuando tenía que circular sobre el carril derecho. Ya un juez de asuntos municipales será el encargado de emitir la sanción correspondiente. Por otro lado, ya la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva indica que tardarán entre una hora o hora y media para dejar expedita la vía. Dos carriles totalmente bloqueados. Tómalo en cuenta, busque una ruta alterna para que no se vea afectado con esta complicación vehicular en la ruta al Pacífico.